ingresantes y las becas Arturo Ilia en este caso y vamos a tomar contacto con el Secretario General de Asuntos Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste con Marcelo Cáceres que gentilmente nos atiende. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio, gracias por atendernos. Buen día Fabián y un saludo a Mariana también. Bueno, primero que nada gracias por el contacto y comentanos un poquito cómo se da esto de la inscripción a las tres becas que ofrece la Universidad Nacional del Nordeste. Bueno, en el marco de la actividad que tiene la universidad y bueno, buscando el bienestar de los estudiantes, se alargaron las becas, la inscripción a las becas de comedor, las becas Arturo Ilia, Presidente Arturo Ilia y las becas integrales. Marcelo, puntualmente bueno, nos queda bastante claro a todos lo que significa becas de comedor y las otras dos que implican. Y también te quería consultar si no van a tener un cupo determinado, si todos los chicos que estén interesados en acceder pueden finalmente tenerlas y cumplen los requisitos. Sí, en realidad los chicos todos pueden postular a las becas, no hay una restricción al respecto. La única que tiene una restricción para postularse es la beca integral. La beca integral incluye alojamiento en las residencias y el servicio de comida, almuerzo y cena. Esta beca tiene un requisito que el chico debería más de 50 kilómetros de la universidad. Nosotros ahí, en este caso, tenemos un cupo límite que estaría dependiendo de la capacidad de las residencias que tiene la universidad. Pero es la única de las tres becas que tiene un cupo, digamos, yo recuerdo que en algún momento las de comedor, si no me equivoco, eran 1.500, 1.600 estudiantes. Digo, ¿eso se mantiene? Eso se va a mantener por una cuestión de capacidad de los comedores. A ver, la situación realmente nosotros estamos buscando una cuestión de tratar de fortalecer todo lo que es el bienestar y, bueno, la situación hoy es bastante compleja y vamos a mantener con el presupuesto que tiene la universidad por los rodados, desde el mismo presupuesto que tiene el año pasado, va a ser un esfuerzo importante para mantener todo lo que es el servicio comedor y el servicio de las becas, digamos. Marcelo, más o menos han delineado estrategias para poder justamente garantizar esto, considerando que tenemos un 25% de inflación y, bueno, este presupuesto congelado del cual tanto se ha hablado desde las áreas universitarias durante las últimas semanas. Sí, bueno, nosotros estamos haciendo una proyección para tratar de comprar todos los insumos que se puedan y que podamos estoquear ya antes del inicio de los comedores, cosa de tener un, por lo menos que no nos gane la inflación tanto y después, bueno, vamos a ir manejando el tema del servicio con estos esto que tenemos. Perdón por... Vamos a hacer una compra bastante importante en cuanto a los insumos alimenticios. Perdón, en este caso por ser reiterativo, pero es para que quede claro nada más, no hay cupos para la cantidad de personas que se puedan postular si hay un límite en la cantidad de becas que se entregan. Exactamente. Nosotros tenemos, para que quede claro y que se entienda, tenemos para las becas de comedor 1.535 son los becarios, mantenemos el mismo número del año pasado hasta el momento, o sea, digamos, ese es lo que ha planteado el rector, mantener el número de becarios, garantizar eso, el servicio del comedor. Tenemos 1.109 becas del presidente Arturo Illia, que es una ayuda económica que se le da a los estudiantes. Y tenemos las becas integrales, que es la posibilidad que el chico que reside más de 50 kilómetros pueda vivir en las residencias y tener el acceso al comedor gratuito. Todo esto es, digamos, la beca de comedor son gratis, y la vivienda y, bueno, la integral también, todo es totalmente gratis. Marcelo, aprovecho para consultarte justamente hablando del comedor y de la cantidad de chicos que pasan por ese lugar todos los días y dependen por ahí el almuerzo de tener un plato o justamente si no pueden volver a sus casas, o simplemente porque sabemos que la comida en el comedor es buena y es mucho más barata que comer en tu casa. ¿Se va a hacer un ajuste considerando el nivel inflacionario? ¿Se va a mantener el precio actual? Se va a hacer un ajuste. Igual hemos hecho un relevamiento del servicio que existe alrededor de los campos universitarios, de las unidades académicas, y vamos a estar muy por debajo de lo que es el servicio que ofrecen afuera de los campos, el precio del comedor. Sí, estamos evaluando todavía, se están haciendo algunos cálculos, cosas de garantizar, para poder garantizar durante todo el año el servicio del comedor, pero vamos a estar muy por debajo de lo que es el precio estándar fuera del comedor, fuera de los campos de la universidad. ¿Actualmente cuánto es el precio, Marcelo, disculpa? El precio cerró en 700 pesos en diciembre. Marcelo, ¿cómo es el tema de las inscripciones? ¿Cómo están manejando eso? ¿Dónde la gente puede ingresar y ver los requisitos y todo esto que estamos charlando? Bien, todos los interesados en postularse a las becas tienen que entrar a su sistema de autogestión, que es el SIU Guaraní, que es donde los alumnos se tienen que inscribir, se inscriben a rendir exámenes, se inscriben a cursar. Bueno, a partir de este año se incorporó la postulación a las becas dentro de lo que es el sistema de autogestión del alumno. Directamente el sistema, ellos se inscriben ahí, postulan y nosotros obtenemos toda la información que necesitamos desde el sistema de autogestión. O sea que directamente el estudiante tiene todo a través del portal del SIU y ahí puede justamente gestionar su inscripción y imagino que por el mismo SIU o por el mail le notificarán en caso de que reciba o no la beca. Claro, efectivamente. Ahí la universidad para el otorgamiento de las becas tiene dos comisiones en funcionamiento, la comisión central que está en rectorado y la subcomisión que es de la facultad. Una vez que finalizado el periodo de inscripción empieza a trabajar la subcomisión de la facultad donde hace una evaluación primeramente con la información del SIU. En muchos casos hacen entrevistas a los estudiantes para ver su condición y bueno. Y después eleva el informe con los postulantes y la comisión central es que asigna la beca de los estudiantes. ¿Desde cuándo y hasta cuándo se pueden inscribir? La inscripción ya se encuentra abierta desde el 20 hasta el 21 de marzo se pueden inscribir. Bien, o sea que hay tiempo más o menos hasta la segunda semana de clases por ahí. Exactamente, sí, sí. La idea un poquito es garantizar que todo lo que una vez que inicie el ciclo lectivo esté todavía abierto el periodo de inscripción, ya con una organización un poquito más adecuada de los horarios de clase y todo eso, que permita a los chicos ya proyectar todo el cuatrimestre en cuanto a su cursado y en cuanto a la posibilidad de asistir al comedor. Hoy por ahí charlábamos un poquito del tema que atraviesan muchas de las universidades nacionales con la cuestión vincular al presupuesto, con esto de estar prorrogado, con utilizar un presupuesto del 2023 prorrogado, digo, más o menos hasta cuándo estaría garantizado el correcto funcionamiento de estos servicios tan fundamentales que hoy está prestando la universidad. ¿Se trabaja estimativamente con algún plazo en términos normales, digo, no en un contexto como el que hoy atravesamos, pero que es igual de influyente? Nosotros, acá la gestión del rector está garantizando todo el funcionamiento de los servicios que son para el bienestar de los estudiantes por todo el año. Eso es lo que vamos a tener como prioridad, teniendo en cuenta que la universidad se dé a los estudiantes y en ese sentido vamos a garantizar de la secretaría, ponemos todas las herramientas necesarias para que los chicos, digamos, puedan cursar. Ya es complicado que los chicos vengan a la universidad. Hemos hecho un pequeño relevamiento, consultado algunas unidades académicas. En cuanto a los chicos que son del interior, la cuestión de alquileres es una cuestión muy compleja. Los chicos no tenemos muchos datos de que hayan alumnos del interior que vengan a cursar, es una cuestión complicada. Vemos un alto número de chicos en las extensiones médicas y bueno, eso es una cuestión compleja. Pero bueno, la universidad en este sentido está garantizando los servicios de bienestar para todos los estudiantes. Nosotros estamos buscando que el servicio de comedor no solo sea la cuestión de la alimentación, sino también sea una cuestión de acompañamiento y de contención a los estudiantes porque muchos muchos chicos que dejan sus hogares también tienen un cierto desarraigo que complica a veces poder seguir estudiando y avanzar en la carrera. Finalmente, Marcelo, pensaba un poco en la reunión de trabajo que se dio entre el rector y los gobernadores de Chaco y Corrientes. ¿Esto podría implicar alguna estrategia ahí entre ambas provincias, sobre todo con el trabajo en los comedores, de algún tipo de asistencia por parte de los gobiernos provinciales? ¿Se baraja alguna de esas posibilidades desde tu área? ¿Cómo vieron ese trabajo en conjunto? En este momento lo que se está trabajando, nosotros hay una posibilidad de trabajo en conjunto entre la universidad y los gobiernos. Se viene afianzando una relación y un trabajo acá en Corrientes ya es más notoria porque ya hace un tiempo ya que se viene trabajando con el gobierno. En el Chaco se ha empezado a trabajar, se han abierto las puertas del diálogo y en principio se está trabajando en una cuestión de... la cuestión que es una preocupación para la universidad, el tema de los chicos que viven en Corrientes y estudian resistencia por el colectivo. Esa es una cuestión que se está trabajando desde la Federación Universitaria que nos han comentado para ver la posibilidad de alguna ayuda o algún acuerdo entre la universidad y los gobiernos para ver cómo podemos ayudar o aminorar los costos que tenga el servicio de transporte entre las dos provincias. O sea que esa es una de las posibilidades en las que se trabaja como para alivianar por ahí un poquito el gasto de los chicos y me llamó la atención algo que mencionaste que no es deserción sino que hay chicos que por ahí no vienen a lo que sería toda la administración central de la UNE sino que eligen por ahí extensiones más cerca de sus localidades producto de lo económico, los alquileres, el traslado, la mudanza. Totalmente, sí. Los costos dentro de lo que es el radio de la universidad, que antes eran muy bajos ahora ya están realmente elevados, todos los costos de alquileres han subido, los padres en este sentido no han tenido un aumento en cuanto a sus ingresos y realmente complica. A veces es mucho más sencillo el chico estudiar en Pinedo y no se traslade hasta Resistencia o estudia en Bellavista, no se traslada a Corrientes. Entonces hay mucho interés en este sentido en las intenciones áulicas que tiene la universidad. Bien. Marcelo, una consultita también con todas estas cosas que se garantizan desde la Secretaría General de Asuntos Sociales de la UNE. En materia de salud, de los turnos médicos para los estudiantes y también en materia de deporte, eso continúa como se viene trabajando. Digo, vamos a tener las finales de los interfacultades, van a haber turnos disponibles en varias áreas médicas. Sí, efectivamente. Por eso decía que el objetivo en este año es fortalecer todo lo que son servicios de bienestar. Incluimos la atención gratuita de los estudiantes en cuanto a médicos, odontólogos, asistentes sociales, psicólogos, que es lo que cuenta la universidad en Corrientes y en resistencia. También, bueno, todo lo que son actividades deportivas que nosotros consideramos importantes en cuanto a que el chico pueda tener algún tipo de contención en cuanto a todo lo que es la frustración, digamos. Viste que los chicos, sobre todo los que son del interior, traten de, no digo resistir, pero sí, por lo menos tener una fortaleza a través del deporte en cuanto a esto que se llama la resiliencia, que es cuando uno se frustra porque no alcanza sus objetivos. Bueno, el deporte es una ayuda muy importante en este sentido, que fortalece eso y le permite al alumno seguir avanzando, seguir avanzando, aunque en algunos puntos tenga alguna caída. Bien, Marcelo, muchas gracias, sé muy amable por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, hasta luego. Marcelo Cáceres charlaba con nosotros, Secretario General de Asuntos Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste, confirmando algunas cuestiones, entre ellas que habrá final de interfacultades. Sí, eso, claramente chicos.